Las 118 viudas del gremio taxista, así como más de 230 infantes que han quedado en la orfandad, para quienes se han destinado más de 24 millones de pesos por indemnizaciones, han sido víctimas de la violencia que ocurre en el principal destino turístico de México, indicó la regidora Erika Guadalupe Castillo Acosta, que se quejó de la falta de resultados en investigaciones judiciales por la muerte de muchos operadores del volante. Luego de señalar que no todas las muertes violentas contra operadores taxistas se deban a presuntos ajustes de cuentas o al narcotráfico, como lo han hecho ver las autoridades de la Fiscalía de Justicia y de la delegación local de la PGR, refirió que estos antecedentes son huellas que no podrán borrar de sus seres queridos y les perseguirán a sus deudos por toda la vida, lo cual no es sensible ante la orfandad en la que quedan los infantes víctimas en la familia taxista. No podemos adjudicar a todo hecho de sangre que viene del crimen organizado o que la persona se dedicaba a eso, no es justo, porque cualquiera de nosotros o cualquier persona puede pasar por una situación así hoy por hoy, no es justo. Debemos esperar un resultado de una investigación para poder juzgar la vida o las acciones de un ser humano. Entonces, por respeto a la familia, por respeto a los niños que quedaron, que se lleven la imagen correcta de su padre, pienso que no debemos adelantar ninguna etiqueta aún. La regidora Erika Castillo confirmó que al momento la familia taxista en la actual administración, la violencia que se vive en Cancún ha dejado 62 operadores y 72 socios muertos, dejando a su a 118 viudas y más de 230 infantes en la orfandad. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Belló.